Estoy vencido porque el mundo me hizo así y no puedo cambiar Soy como el remedio sin receta de tu amor mi enfermidad Estoy vencido Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor El dolor va a terminar Es que en Ucrania Calamaro es lo más Estoy vencido porque el mundo me hizo así y no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermidad